Trabajo muy duro, casi reducido, pero sí, para estar bien el domingo. ¿Cuántas veces ya justo en Moyobamo es la primera vez, Carlos? La primera vez, Carlos. Sí, obviamente que hay que buscar el triunfo, ¿no? Lo que dice el profe. Sí, hay que buscar el triunfo un poco, el espacio, hay que tener la pelota ya, si se puede. Ahí te quedan muy resultados, ¿no? ¿Cuánto cambia, pobre Sol, que ya no está en el campeonato? ¿Cambiará mucho? ¿El torneo? Para que la vea sí le ayuda un poco al cristal, ¿no? Ya. Porque eso lo favorece al cristal, porque sabe que no tiene 13 puntos ahí, la cantidad que está ahí. Claro. Y ya creo que está a un pase. De seguro que hay una solidaridad de parte de ustedes, pues a los compañeros, ¿no? De pobre Sol. No, sí, sí, hay una solidaridad entre nosotros, pero son... Yo no creo que van a quedar sin trabajo así, pero creo que encuentren el trabajo pronto, ¿no? Bueno, ahora, Carlitos, que está dando confianza al profe, ¿no? No, estás demostrando tu capacidad, como siempre. No, sí, poco a poco. ¿Esperaste mucho tiempo? No, sí, lo esperé poco a poco, nada más esperé y no desaproveché la oportunidad que me dio el profe. Y la confianza que también te dan los compañeros, ¿no? Así es, sí, eso es muy importante. Ahí al lado de Lalo Uribe, Chumuribe. No, sí, con esas experiencias que tienen ellos, como tranquilos, creo, se juegan los partidos. Bueno, en todo caso, vamos a Mayomama con los tres puntos. Así es. ¿Te tomamos la palabra? Así es. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias.